La estrella de Hexatlón Evelyn Guijarro estimuló la imaginación de sus admiradores al mostrar sus envidiables pechos en un candente videoclip. Aunque Evelyn Guijarro siempre se distinguió por su impresionante destreza física y su espíritu competitivo, tras la salida de Zudayki Rodríguez se convirtió en una de las favoritas para ganar la contienda en el reality extremo de TV Azteca. Para los fans de Hexatlón no ha pasado desapercibido que Evelyn Guijarro es una de las atletas más hermosas del programa y se han dado a la tarea de seguirla a través de sus redes sociales, donde comparte los momentos más destacados de la competencia. Este domingo, la deportista de 21 años impactó a sus 238.000 seguidores en Instagram tras compartir un breve video en el que presume sus delineados pechos en un atrevido traje de baño. En la descripción del clip, la estrella de Hexatlón compartió con los internautas el valor de la confianza para alcanzar sus metas. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Los fans de Evelyn reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas acumuló más de 54.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar la impresionante belleza del atleta. Asimismo, los ususarios destacaron que no solo ha demostrado ser la competidora más fuerte del equipo azul de Hexatlón, sino que además posee una indiscutible sensualidad que convierte a las emisiones del reality en un verdadero deleite para la audiencia. Sin embargo, otros cibernautas señalaron que anhelan ver a Evelyn Guijarro coronarse como la campeona del programa de TV Azteca, donde se ha destacado por superar los retos con su fortaleza física y mental. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Evelyn Guijarro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.